El labial que llevo es el número 29 de los Lip Creme ¿Al revés? ¿Cómo llego? Buenos días mis cachorrinas y cachorrinés Bienvenidos un día más, un mes más a mi canal Lo sé, este vídeo os lo prometí como hace 3, 4, 5 meses Lo siento, pero es que al final me lío, me lío Ya sabéis que septiembre normalmente suelen ser meses de bodas Entonces he estado a tope Pero bueno, ya estoy aquí, ya me he traído mi favorito de brochas Voy a intentar no liarme mucho porque sí que es cierto que he escogido como un par para cada zona del rostro Porque quedarme con una me ha sido un poquito complicado En primer lugar, quiero deciros que labial llevo y cuáles son mis pendientes Porque luego me invadís a vuestros queridos mensajes y así tardo un poquito menos El labial que llevo es el número 29 de Sephora de los Creme Lip Stain ¿Vale? Es uno de los últimos que ha llegado Y obviamente pelo nuevo, labial nuevo porque soy así, no puedo evitar ir toda conjuntada No puedo evitarlo, sé que ya no se lleva pero lo llevo en la sangre Y estos pendientes, esta preciosidad de aquí ¿Vale? Es de la marca Happiness Boutique Os dejaré de todas maneras el enlace porque me he pillado estos y otros Son súper bonitos, no son de plata pero son de 5 o algo así De algún metal chulo Entonces no se ponen malos, salvo que te bañes con ellos y cositas así Pero es que son súper yo Espero que lo estéis viendo bien porque como veis no he querido poner el fondo blanco Me he querido sentar aquí en plan amiguis para que no sea tan formal Y me explaye hablando de mis brochas favoritas Voy a intentar ir en orden un poquito por base, etc, etc Ya sabéis que las prebases salvo que vaya a maquillar normalmente lo hago con las manitas Así que no saltamos la prebase Y vamos a ir directamente a lo que es base de maquillaje Base de maquillaje tengo estas tres preferidas Aunque ya sabéis que esta es la que más me soléis ver Os las voy a enseñar una a una y os hablo de las tres Pues vamos allá Como veis todas tienen la misma peculiaridad Para auto maquillaje jamás utilizo de momento ni tipo moceta Ni las que son planitas como puedo utilizar por ejemplo para maquillar Este estilo son las tipo kabuki, normalmente las suelen llamar Que son, si os fijáis, tienen la base plana Esto nos va a ayudar tanto a difuminar muy muy bien la base Como también en pequeñas zonas, sobre todo en el centro Que es lo que suelo hacer yo Darle a toquecitos para que digamos cubra un poquito más Y se estabilice o se quede un poquito más de maquillaje en esas zonas La Buffing Brush de Real Technique es la que llevo utilizando años De hecho de esta tengo dos Son brochas de base que no falten nunca Y me encantan, me encantan todas porque son súper suaves y súper blanditas Entonces esta sería la que más tiempo llevo utilizando Pero como luego he ido probando brochas nuevas Pues se me ha quedado un pelín aparcada Pero esta la sigo recomendando 100% Otra que llevo utilizando como dos o tres meses Más o menos estas Sería la F13 de Pancro Os dejaré el enlace a la web porque estas solo las venden online ¿Vale? En temaquillas Es una empresa que viene de Alemania como Criolán Y es súper buena y son súper baratas ¿Vale? Se limpian muy muy bien Y esta sí que para utilizarla tipo kabuki es una auténtica maravilla para toquecitos Y por último que es la que menos pesa Y las que mejor manejo De hecho ahora os hablaré Esta es en la línea pro de Urban Decay Como habéis visto antes que os la he puesto Y las venden Esta es de un set Que viene un estuchito Que es que lo tengo hace tanto que no sé dónde Bueno, viene un estuchito ¿Vale? Que vienen varias De hecho de ese estuche vais a ver esta Y otras dos más Pero bueno, que sepáis que esta la tenéis suelta también Esta es la F-105 ¿Vale? Y es perfecta Digamos que es como la combinación de estas dos Es decir, es tan planita como esta ¿Vale? La zona central de lo que es Donde vas a apoyar en el rostro la base Pero luego es tan tan suave como la Buffing Brush de Real Technique Entonces, entre que no pesa Y que nos permite trabajar tanto bases muy muy fluidas Bases al agua con poquita cobertura Como las de alta cobertura Últimamente estoy utilizando más esta Que estas dos Pero bueno, que sepáis que estas tres de aquí Serían mis preferidas en cuanto a base de maquillaje Esta sería la Beauty Blender Sé que no es una brocha Pero os la meto porque es de mis preferidas Os tengo que enseñar otra de Urban Decay Esta es de las últimas sueltas que han traído Igual de la línea Pro Os la voy a enseñar y os explico Obviamente deciros como siempre Que en el resto de brochas No tengo ningún descuento realmente Propiamente dicho para vosotras En Urban Decay lo que os he podido conseguir Es que con mi código que es Os la envían gratuitamente Y no tenéis que pagar gastos de envío O un corrector O la máscara de pestañas Que sabéis que me encanta Y listo Cuando me mandó esta Urban Decay Dije bueno a ver si consigo por fin La de iluminador que más me gusta Y vi esta parte de aquí Y dije para base no Porque es demasiado compacto Es demasiado pequeña Se supone que es para contornar en crema Pero sabéis que yo no suelo Contornarme mucho en crema Y dije voy a probar de ella para corrector Aunque no lo ponga Y esto es una maravilla Es decir Lo que hago con la esponja Porque ya sabéis que la utilición seco Que es aplicarme primero el producto Y luego darle pequeños toquecitos Es lo mismo con la diferencia Que se limpia muchísimo mejor Podéis difuminar perfectamente El producto líquido Por todas las zonas E incluso con polvo Cuando queréis entraros Pero bueno No me lío Para contorno líquido Esto es una pasada Llegas a todas las zonas perfectamente Y difumina que da gusto Así que si tuviera que llenarme con Algo que no fuera la esponja Para corrector Sería sin duda Esta brochita de aquí Que es la F113 de Urban Decay Seguimos Antes de que me muera de calor O me seque viva Vamos a fijar la base de maquillaje Con unos polvitos Y con que brochas Suelo utilizarlo Tengo mil millones Literal de brochas de polvo Y hasta ahora No he encontrado ninguna Que diga No puedo vivir sin ella Pero Os enseño Mis tres Pues vamos allá Tanto para maquillar Como para maquillarme Cuando quiero una brocha De polvo Amplia Que me deje No muy concentrado Lo que viene siendo Cualquier tipo de producto En polvo Utilizo La 135 De MAC Estoy intentando Buscar una alternativa Igual de buena En pelo sintético Pero de momento No lo he encontrado Así que sería esta Me gusta porque tiene Esta formita de aquí Y es planita ¿Vale? Normalmente son redondas Son muy grandes Y al final es como Lo que pasa es que estás ahí Maquillándote con una brocha Ahí en plan pintor Y por eso no me suelen gustar Pero Esta para polvo Deja Justo, justo, justo La cantidad que necesitas Pero Ya sabéis Que yo siempre me sello La zona de la ojera Porque si no enseguida Se me marcan las rayitas Entonces llevo años Utilizando la Shedding brush De Altecnic Como la mayoría De youtubers Yo creo Esta es una maravilla Yo al final No solo lo uso por aquí De hecho Las que me seguís por Instagram Que os lo dejaré por aquí O por aquí No sé por dónde Mi tocadorillo también Sello la zona de la ojera Pero aparte Me suelo dar por toda La zona central Y en esta zonita de aquí Casi ni toco con los polvos Pero ¿Qué me ha pasado? Estaba yo el otro día Con una amiga En el Primark Y me dijo ¿Has probado esta línea De Primark? De estas brochas Que son las Pro Y dije Hombre Pues la verdad Que no me ha dado nunca Por comprarme Ninguna brocha del Primark Porque tengo tropecientas Y me van bastante bien Pero Vi esta Que sí Sí Es una copia Casi exacta Que tal le falte Un poquito de piquito Pero vamos Casi exacta También sintética Llevo usándola Dos meses y medio Lleva lavadas Que no veas Y esto es una maravilla Y una alternativa Mucho más barata A las setimbras De Real Technique Así que Vamos a seguir Por contorneado Colorete E iluminador Bueno pues como veréis De contorneado Tampoco os estoy descubriendo Nada nuevo La mandaron por El duelo de brochas Hace Muchísimo Muchísimo tiempo Y mira La que las he probado De todos los tipos Sea de MAC De NARS De Burles Que de Real Technique De tropecientos millones ¿Vale? Me encanta Es el tamaño perfecto Difumina súper bien ¿Vale? Ya sabes que yo marco Voy haciendo como Cervulitos hacia arriba La mejor del mundo mundial Y encima creo que son 10 o 12 euros Y me han mandado Su equivalente Pero nuevecita Que ya le tocaba Por esto no la voy a tirar Y es que es una pasada Porque me las han mandado Con el arroba Mi tocador Y yo O sea me parece Una Una maravilla O sea es que no Utilizaría otra Me he probado millones Y sin duda Para contornear Y la mejor de lo mejor Seguimos con colorete Os las enseño Porque son dos Para variar Y os hablo de ellas Pues vamos allá Mi brocha favorita De colorete De todos los tiempos Ha habido seguir por haber Es siempre La 127 De Zoeva Esta es de pelo natural La tengo hecha polvo O sea la tengo hasta Con colorcitos rojos Para que ya no se quita Pero por la forma Que tiene Veis que es justo El cachetito Es sin duda Mi preferida De todos los tiempos Pero Cuando encontré En el pack Esta de Urban Decay Es de deciros Que para contornear No vale O sea no me gusta Absolutamente Nada para contornear Igual que digo lo bueno Digo lo malo Igual que esta Para contornear Cero palatero Si os fijáis Es que son Prácticamente iguales Vale La diferencia Es que esta es Sintética Vale Ya sabéis que Urban Decay No te están animales Entonces Como os digo Estoy intentando Quitarme un poquito O al menos No comprar Vale Lo que tengo Lo tengo Punto Así que tenéis La alternativa Que es la F107 De Urban Decay Es que esta es una pasada O sea es incluso Más suave Que la de Zoeva Que es de pelo natural Por lo tanto Un 10 para las dos Pero si tuviera que comprarme Una hora Pues evidentemente Tiraría más A la de Urban Decay Sigamos con el Iluminador Siempre desde hace años Utilizo como Brocha de iluminador Evidentemente La 8536LV De Kryolan Esta me encanta Porque es sintética Vale Y justo Ocupa lo que es La zona del pómulo Entonces siempre Me ha sido Súper súper útil Pero todo mi afán Era encontrar El abanico perfecto Tengo uno Dos Tres Y cuatro Abanicos diferentes Cuando quiero El iluminador Más difuminado Con esta No terminaba de conseguirlo Pero bueno Dentro de lo malo Que tenía Esta es la que más Estaba utilizando Hasta ahora Hasta Que me dijo Alex Tienes que probar Este Abanico Y dije Venga Pues vamos a probarlo Total ya Que más dará Cuatro que cinco Vale Esto es una Maravilla O sea Es una maravilla ¿Por qué? Normalmente Son súper densos O extremadamente finos Entonces Me depositaban muy bien El iluminador Pero al final Me dejaban como una raya O todo lo contrario Lo difuminaban tanto Que casi no se veía Y a mi me gusta Que quede difuminado Pero Que se note Que se vea bien de bien En el highlighter Que para eso lo dije Esta es una pasada No hay que ponerla Completamente plana Eso sí que os lo digo Para todo tipo de abanicos Sino que Cogemos un poquito El producto Y es que si os fijáis Es el tamaño Perfecto para el iluminador Entonces yo hago Un barrido De toda esta C Y me llega hasta aquí Y entonces realmente Con dos veces Lo tenemos Perfecto para la zona De la nariz Y del labio Porque sí que es verdad Que con estas más gorditas Al final Como si fuera un poquito Purpurinoso El iluminador La liaba espalda Así que estas dos Super super recomendadas Sigamos por ojos Y vamos a La sección De depositar Sombras Es decir No difuminar Sino lo que viene siendo Dejar la sombrita En su sitio Y tengo dos preferidas Sí que he de deciros Que de estas tengo millones Y Os he elegido estas dos Básicamente Porque son las que más utilizo Pero Bueno esta parte Realmente Me da exactamente igual O sea Si tiene pelo Es plan Y no es muy grande Me vale Vale O sea que os enseño estas dos Porque no me digáis Que no os he enseñado Ninguna de depositar Pero me vale Cualquiera Se me habían perdido Seguimos Por las de difuminar Para las de difuminar Quizás Ya si que sea Un poquito más De quismiquis Y os voy a enseñar Mis dos preferidas Vale Pues ¿Por qué Dos? Vale Básicamente Porque son dos tamaños Completamente Diferentes Tenéis La de Zoeva Que esta si que tiene años Para aburrir Es la 227 De Zoeva La tenéis igual En burlesque Ya os digo Es igual Que La de MAC La famosísima de MAC Con la diferencia Que esta es infinitamente Más barata Tengo de MAC Tengo como Tres de MAC De cuando trabajé Evidentemente Pues con el descuento Me compraba esas Pero como Sé que os gustan Las cosas Que si puede ser Que no cueste Mucho mejor Sin duda Me quedaría Con la 227 De Zoeva Porque es igual Que la de MAC Porque me ha durado Exactamente lo mismo Está intacta Tiene igual 4 o 5 años Si De cuando llegara De Zoeva A España Más o menos Y está perfecta Cuando quiero Hacer un difuminado O sea En una transición Muy marcada Y demás Esta Cuando quiero ponerme En una sombrita Y en plan Súper rápido Tacataca Esta también Pero Luego está La 221 De MAC Que esta tendrá Un añito y medio Más o menos Antes no existía La traían Solo en ediciones limitadas Y de hecho Esta es de una edición Limitada Que no tiene packaging Especial Y es que me encanta He probado Algunas así Finitas de burlesque Pero No No llegan a ser Esta O sea Me gustan Pero No llegan a ser Esta Me gusta muchísimo Porque si os fijáis Es más finita ¿Veis? Entonces Cuando quiero marcar La cuenca O incluso La zona de abajo Siempre utilizo esta Aún no he encontrado Un sustitutivo Sintético Que realmente Me mole Y por último Ya os dejo En paz Porque he dicho Voy a coger Cuatro brochas Y se me ha ido esto Un poco de las manos Vamos A los labios ¿Vale? Súper importante Os la enseño Y os explico Por qué Pues vamos allá Esta Creo que también Es de un set ¿Vale? La de Real Technique Esta es la Hacen Brass Realmente No solo tiene por qué ser Para labios Realmente es una brocha Sintética Súper guay Puede valer también Para la zona de iluminador Para el ras ¿Vale? O sea que al final Ya sabéis que las brochas Ponen que son para una cosa Pero tú las puedes utilizar Luego Para lo que te venga Andal Esta Me encanta De hecho es la que más he utilizado Hasta que me compré La de MAC Pero bueno La suelo utilizar Indistintamente Esta quizá Pese menos Es un punto a su favor Ambas son sintéticas Son muy parecidas De hecho en su inicio La puntita era blanca Ya no Obviamente Y me gusta Con todo tipo de labiales Gloss Labiales líquidos Mate Lo utilizo absolutamente Con todo Cuando te haces el bordecito Con el Con el perfilador Perdón Que ya Estoy más seca Que la mojama Y quieres Difuminar el bordecito Son una maravilla Y me gustan mucho Porque tienen esta formita redonda Que es Perfecta Para cuando haces un poquito De presión Y vas a hacer la forma Es perfecta Si os fijáis Ninguna de las dos Es la típica Que acaba en punta A mí las que acaba en punta Se me quedan muy cortas Es decir Para la zona de aquí Muy bien Pero el resto Es que te eternizas Entonces sin duda Me quedaría con estas dos Quizá me guste un poquito más La 231 de MAC Porque Ya no sé si es por vieja Creo que no Si os fijáis Es un poquito A ver Como os lo enseño yo Es ahí Un poquito más planita Que la del Real Technique Entonces sí que es verdad Que para hacer Un borde perfecto Es muchísimo mejor La 231 de MAC Por precio Pues evidentemente Si te vas a pillar el set Está bien mejor Y nada chicas y chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que hayáis tomado nota Intentaré poneros link Abajo de la mayoría De los productos A webs españolas Así que nada Mis niñas Un beso muy muy grande Espero que os haya gustado el vídeo Sé que me lo habéis pedido Hace un montón Perdón por la tardanza Pero ya está aquí Os voy a grabar uno Muy prontito Lo prometo Y podéis escribirme aquí Espero que os apetezca Que haga el próximo vídeo O el próximo tutorial Y sobre todo Me gustaría que compartiéramos Entre todos Cuáles son vuestras brochas parecidas A ver si coincidimos Si no Más que nada Porque a lo mejor Hay alguna Que todavía puedo cambiar Y le echo el ojillo A la que me ponéis Y miro de probarla Y igual la veis En el próximo vídeo De brochas favoritas Así que Otro besazo Muy muy grande Y hasta el próximo vídeo